Me entregué por tus besos todo entero Te metiste tan adentro de mi ser Que me tienes como perro callejero Esperando tu cariño merecer He sufrido tantas veces en la vida Pero nada me ha logrado derribar Más contigo ya ni encuentro la salida Y hoy me quieres o me tienes que matar Arráncame el puñal Que traigo aquí en el pecho No sé con qué derecho Me ensañas con mi vida Acércate a mi cruz Y saca ya los clavos Que estoy crucificado Por culpa de tu amor He sufrido tantas veces en la vida Pero nada me ha logrado derribar Más contigo ya ni encuentro la salida Y hoy me quieres o me tienes que matar Arráncame el puñal Que traigo aquí en el pecho No sé con qué derecho No sé con qué derecho Te ensañas con mi vida Acércate a mi cruz Y saca ya los clavos Que estoy crucificado Por culpa de tu amor No sé con qué derecho No sé con qué derecho Subtitulado por Jnkoil